Y ya, abren las compuertas, si están en carrera, Discreet Angel, medio cuerpo al frente de los primeros 100 metros, Grealish Charm al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, Bintown Boys, se acerca ahora al poste de los 1000 metros, lucha tremenda por la delantera, Grealish Charm a la parte de afuera, pasa a dominar por el pescuezo, para el segundo, Discreet Angel, a unos tres cuerpos y medio, en el tercero, Great Sky, van ahora acercándose al poste de los 600, Grealish Charm despega tres cuartos de cuerpos, Discreet Angel al segundo, a cuatro, Great Sky, se mantiene en el tercero a uno, en el cuarto, Bintown Boys, van ahora acercándose al poste de los 400, y Grealish Charm dominando por dos cuerpos, Discreet Angel adentro, trata de descontar en el segundo, ya en plena recta final, Grealish Charm mantiene dos cuerpos, Discreet Angel al segundo, aquí en los 150 metros finales, Grealish Charm se despide con cuatro cuerpos al frente, va a ganar cómodamente, Grealish Charm lo hace por unos seis cuerpos de ventaja.